Ah, ¿no sabías que existen árboles de piedra? Bueno, te los presento. ¿Sabías que existe un parque nacional de madera petrificada? Y es denominado el Parque Nacional del Bosque Petrificado. ¿Conocías este lugar en Argentina? Se trata del Bosque Petrificado de Sarmiento, un área natural protegida provincial ubicado al sur de la provincia del Chubut. ¡Y ya empezamos! Estoy en el Bosque Petrificado, que es el yacimiento paleotológico de fósiles de árboles, donde podrás ver este petrino gigante, que es un árbol. El bosque se ubica al suroccidente de la provincia del Oro y al occidente de la provincia de Loja. En algún momento de la historia, estas lajas fueron madera, pero ahora son consideradas fósiles. Te presento la madera petrificada, un material que se forma cuando la materia orgánica de la madera es sellada por diversos elementos, sin duda un material muy especial cuando consideramos que en algún momento estuvo vivo y pasó por toda una transformación hasta llegar aquí. ¿Cómo es petrificado de árboles comparado a árboles de árboles de árboles? ¿Y saben qué tiene estos mismos rombos? ¿Y patrones geométricos? Sí, la famosa Torre del Diablo. Esto es un árbol cortado. Ahora, ¿qué es esto? Curiosamente, todos estos lugares son parques nacionales protegidos, lugares prohibidos para estudios científicos e investigación. Y luego tenemos las leyendas indígenas del monte Roraima, que los nativos decían que es el árbol de la vida. Por eso le tienen mucho respeto y lo consideran un lugar muy espiritual. Pero algunos no están listos para esta información. Like para parte 2.